Hay cosas que no se habían dicho. Rocío Carrasco acudió el pasado miércoles a Días de Tele, el programa de Julia Otero, y soltó una noticia que nadie se esperaba. Junto a ella estuvieron la actriz Gedet y la directora Leticia Dolera, que también fueron invitadas para hablar del papel de la mujer en el mundo del espectáculo y de la lucha feminista. El programa de Julia Otero en la una de TVE ha soportado amenazas de boicot por redes sociales por invitar a la hija de Rocío Jurado. Aún así, su intervención fue muy interesante. Rocío Carrasco habló de lo que se pronunció en su documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, emitido en el año 2021. Otero remarcó el impacto social que tuvo la transmisión de esa docuserie. Ese mes, las denuncias crecieron en un 61%, números por los que Rocío Carrasco subrayó. Si he contribuido en que la sociedad avance de alguna forma, me doy por satisfecha, pronunció orgullosa de su contenido. Asimismo, la madre de Rocío Flores explicó el origen de la docuserie. Llega un momento en que me veo obligada a contar determinadas cosas porque no quiero seguir viviendo de esa forma. Comenzó diciendo. Al mismo tiempo, ha revelado sobre Antonio David Flores que hay muchas cosas que no conté, tanto por cuestiones legales como por su propio bienestar. Sorprendida por lo que Rocío Carrasco pronunció, Julia Otero se interesó por la situación judicial que vive. ¿Judicialmente? ¿En qué punto estás? ¿Hay algo pendiente? Preguntaba con voz tranquila. A lo que la invitada soltó una confesión. No se ha abierto nada, pero estamos estudiando la reapertura. Se está estudiando.